Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a El Faro. Vamos a hablar esta noche de algo que estábamos hablando hace unos segundos, aquí en el preámbulo del programa, de la condición del político, de la condición de figura prescindible o fungible de nuestros representantes. Vemos unos que llegan, otros que se van. Vemos a políticos hasta ahora distinguidos con el oropel del mando y la oposición, a quienes se les indica la puerta de salida, como seguramente hicieron antes con algún compañero. ¿Y cuándo sabe uno cuándo es la hora de irse o de cambiar de lugar, de posición? ¿Cómo se da cuenta? ¿O nunca en el momento? Y son las circunstancias las que les obligan a dar un paso atrás. ¿Cómo les trata la vida cuando han de echarse a un lado? ¿Qué hacen cuando les llega la hora? Bien, la política es una máquina de triturar personas, vemos ejemplos todos los días, por muchas razones, pero también en muchas ocasiones por errores propios y por qué el ejercicio del poder pues oxida, desgasta. Lo hemos visto en la política valenciana, hoy es noticia el caso del Metro, con la apertura final del juicio y el procesamiento de la cúpula de la empresa pública de los trenes. Una historia, la del Metro, que sirvió para poner fin a una era que jubiló a muchos políticos del Partido Popular. Ayer mismo inició su retirada la todopoderosa María Dolores de Cospedal, dicen que a medias. Éxito también por otra parte de Pablo Casado, que se apunta un tanto y elimina una de las hipotecas que tenía para desarrollar sus planes, cuales fueran que sean, para el Partido Popular. Y nos gobierna un resucitado, alguien que no estaba y que está ahora, Pedro Sánchez, que volvió de entre los muertos políticos para, según la oposición, entregar España a los populistas, a los oportunistas y a los que quieren destruirla, y a mantenerse en el poder a cualquier precio, según reprochan sus detractores. Circunstancias todas estas, no lo olviden, que generan un clima político casi irrespirable en España. Lo último, lo del Supremo, hoy hablaremos de eso. Con la crispación en lo más alto y con duras razonables sobre el sistema en sí mismo, no estaremos cargándonos el invento.